La participación de los jóvenes es casi casi nula. ¿Cómo fomentar, cómo convencer a esos jóvenes que asistan a la turna? Una, haciéndoles saber que sabemos que Cancún no va para un buen lugar y mucho de eso va a que los ciudadanos permitimos que los políticos se sirvan en vez de servir, que los políticos no rindan cuentas, entonces estamos haciendo esta conciencia a los jóvenes de si importa quién esté ahí gobernando, si importa quién esté al frente y a través de haciéndoles saber todo esto de una manera, con una comunicación disruptiva, joven, es cómo estamos logrando que realmente en este proceso electoral se involucren mucho más jóvenes y platicamos ahorita que tenemos una dinámica que invitamos a tu auditorio a que siga la página Alzamos la Voz en Instagram y en Facebook, porque el día de las elecciones estamos haciendo esta dinámica para que si tú joven o ciudadano en general votas, subes una historia o un post etiquetando Alzamos la Voz, junto con las empresas locales se donen 5 pesos a refugios de animales en la ciudad, con esto que queremos, una que la gente salga a votar, se dé cuenta de la importancia del voto y hagamos este cambio a largo plazo, pero también hagamos un impacto tangible al momento que la persona vaya a votar, que se genere este impacto, para que de esta manera nos demos cuenta a los ciudadanos que sí es importante votar, pero al final de cuentas los cambios reales y de fondo los hacemos los ciudadanos, cuando nos unimos organizaciones, empresariado y ciudadanía en general, entonces es este llamado muy muy importante, a que participen en esta dinámica, queremos que la mayor cantidad de personas ayude a que se donen a una causa tan padre y tan de todos, que es los refugios de animales y que generemos un cambio inmediato. Luis, tú que tienes el pulso de los jóvenes, ¿por qué crees que no se interesan en política? Porque los políticos y los adultos, las personas que llevan y que están en puestos de decisión, así les ha convenido y han hecho que sea muy difícil que los jóvenes nos involucremos. Cuando vemos que todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo están haciendo corruptelas, que todo el tiempo están desviando recursos, que todo el tiempo están siendo ineficientes, pues te genera como este sentimiento de desesperanza, ¿no? Y muchas veces nos echan la culpa, pues jóvenes, ¿por qué no se involucran? Pues bueno, desde que crecimos, desde que empezamos a ver política, todo es malo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué un joven que ya tiene muchos problemas en su vida lo vas a meter a ver más problemas, ¿no? Entonces, también hay que ver como esa parte de los jóvenes que es una cosa muy negativa la política muchas veces, pero tenemos, tal vez le decimos a los jóvenes no creer en ellos si no quieren hacerlo, pero sí creer en nosotros los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo? Participando, alzando la voz. Nosotros generamos una agenda de propuestas en nueve temas, ¿no? Y así logramos que los jóvenes se sumaran y empezaran a decir, oye, desde levantar la cabeza del teléfono y decir, oye, ¿yo qué quiero para la ciudad, no? Entonces, a partir de eso es un ejercicio tan importante para que los jóvenes empiecen a levantar la cabeza, hablen, digan qué quieren para Cancún y luego el siguiente paso es que empiezan a construirlo todos juntos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el camino que estamos marcando. ¿Es el hartazgo de las viejas prácticas políticas? Claro, totalmente. O sea, muchos políticos invitan a los jóvenes a participar, pero con sus acciones nos rechazan la participación, ¿no? Porque en el discurso hay mucha invitación a los jóvenes a participar, pero en las acciones no. El doble discurso. Es un doble discurso constante que no ayuda y muchas veces les conviene a ellos que no participen porque no hay quien te... O sea, si los jóvenes ya hoy representan casi el 40% de la población y tienes un 40% de la población que no te está exigiendo que rindas cuentas, pues mejor para ti, ¿no? Los ciudadanos lo que queremos es que ese 40% esté vigilante de los políticos para que tengamos cada vez mejores políticos, mejores representantes y por ende, pues un mejor gobierno, ¿no? Claro, porque las decisiones de los políticos de hoy afectan a los jóvenes prácticamente en el mañana. Totalmente. Y un poquito lo que hicimos ahora fue organizar el primer debate de representaciones jóvenes de las candidaturas. ¿Por qué? Porque los jóvenes que también están dentro de las campañas van a ocupar puestos de elección popular y, bueno, van a ser funcionarios públicos y necesitamos conocer quiénes son y exigir que lo hagan mejor, ¿no? Hicimos un llamado muy, muy directo a las campañas haciéndoles saber que a los jóvenes que tienen como representantes juveniles les falta mucha preparación, ¿no? Y no es hecha la culpa a los jóvenes sino a los partidos que no preparan a esos jóvenes. Los jóvenes no tienen la culpa, los jóvenes tienen toda la emoción y toda la pasión de entrar y de hacer un cambio en la política, pero si los partidos los abandonan y no los ponen ahí para cargar a banderas y sonar tambores, pues cuando los pones a debatir no saben debatir y no tienen esa carnita para realmente alzar la voz sobre las problemáticas de las juventudes. Y son víctimas de escarnio, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Los abandonan y los avientan, ¿no? Entonces fue un llamado muy, muy interesante a los partidos de que pongan atención en sus jóvenes porque ahí está la siguiente generación que si se abandona, luego ellos van a ser los que de grandes vengan por la presidencia municipal y hoy tenemos candidatos, como ya bien decíamos en la conferencia de prensa, candidatos a la presidencia municipal que no saben hablar en público, ¿no? Gracias, Luidora. Gracias, Luidora.